En Chile se estima que por persona se ocupan en promedio 803 metros cúbicos de agua anuales. Más del 80% de la composición de la fruta y verdura es agua. Una persona de 70 kilos promedio necesita 2,6 litros de agua diarios para no deshidratarse. Se necesitan 1.500 litros de agua para producir un kilo de azúcar fina. Cuida el agua. Ella nos da vida, nos alimenta y es una fuente de trabajo.